saludos pilotos virtuales buen domingo yo soy over speed vuestro canal el favorito de simulación civil y militar estoy aquí tomando un cafecito además me he cortado al afeitarme espero que se note mucho pero estamos aquí para tener una agradable charla sobre un hecho que me aconteció hace tiempo pero que puede seros de mucha utilidad a vosotros que estáis buscando periféricos de segunda mano o adquirir un nuevo periférico de gama alta para el mundo de la simulación bien vamos a empezar por el principio la idea de este vídeo surge de una conversación que ha salido en mi disco bueno antes de continuar si solamente queréis el contenido habitual no os preocupéis mañana lunes aquí os lo voy a dejar voy a estrenar una misión de más de 20 jugadores que hicimos en el f 18 el quinto día de una campaña dinámica que estamos realizando en mi grupo de vuelo del patreon que fue una auténtica pasada así que en el patrón ya lo estrenado pero si queréis verlo el lunes lo tendréis y si veis este vídeo en diferido que ha pasado un tiempo aquí os voy a dejar el enlace para que veáis ese vídeo a tope con los f 18 en dcs pero vamos a lo que nos interesa vale el timazo que me intentaron hacer y por qué deberíais de saber algunas de las cosas que os voy a contar en este vídeo primero en mi disco se está hablando de una empresa que no voy a dar nombres pero si os interesa pues unidos a mi disco que está aquí abajo está la conversación o podéis preguntar a la gente no quiero dar nombres para evitarme movidas vale pero bueno no os va a hacer falta hay una empresa que se dedica a alquilar periféricos de alta gama por unos 22 euros al mes periféricos como el trucemaster warthog o el pendular rudder que son periféricos caros de unos 600 euros pero se alquilan por unos 22 euros al mes al final del tiempo si puedes decidir comprarlo es como cuando piso con alquiler a opción a compra no que puede salir mal después de haberlo utilizado puedes comprarlo y todo lo que has pagado te lo descuentan qué es lo que ocurre aquí plantearos un par de cosas el periférico que os llega es nuevo o lo ha utilizado otra persona si yo utilizo el periférico durante cuatro meses le meto una tralla tremenda leer lo reviento me lo reenvío a la tienda ese periférico se lo van a enviar a otra persona o lo van a quitar del mercado no ese periférico lo van a reenviar a otra persona dicen que luego lo reacondicionan lo reajustan mucho cuidado porque al final acá al cabo del tiempo vas a acabar pagando lo mismo que si estuvieras comprando unos nuevos después de haberlo usado seis meses luego pagas la diferencia acabas comprando un precio un aparato de segunda mano como si fuera nuevo que probablemente ha utilizado otra persona antes yo no lo puedo recomendar para comprarlo ahora si lo que queréis es ver cómo es el periférico pagas 22 euros lo usas un mes ve si te interesa lo devuelves y luego te compras uno nuevo con tus dos añitos de garantía eso me parece una opción correcta pero bueno mucho cuidado con estas tiendas y lo de la opción a compra no es una buena idea eso es lo que yo creo bien pero vamos a lo que nos interesa el vídeo de hoy también nos puede servir a la hora de comprar periféricos caros en wallapop de acuerdo cuando vayáis a comprar un periférico en wallapop hacerlo siempre presencial y probarlo y a ser posible si no conocéis el periférico llevad con vosotros a un amigo que lo tiene o haber o ir a su casa para comprobarlo antes pero lo mejor es que vayáis con el amigo para que realmente os diga cuál es el estado real del producto en la anécdota que os voy a contar yo sucedió en el año 2011 ya ha llovido pero es que en el 2010 acaba de sacar trotsmaster un periférico que por aquel entonces rompió todos los estándares del mundo de la simulación hoy hoy en día hay más opciones pero en ese día no había en ese día en 2010 no habíamos visto nada ni parecido y me estoy refiriendo al trotsmaster warthog de acuerdo ese periférico fue el que rompió todos los moldes yo de hecho pues el mío lo adquirí en 2011 y lo llevo usando hasta ahora pero no el que ahora habéis visto en los vídeos de hecho os voy a mostrar una foto que estoy utilizando ahora ese es nuevo me lo enviaron el año pasado desde trotsmaster porque soy embajador de trotsmaster y entre otras cosas pues dentro de poco os voy a poder proporcionar algunas nuevas ventajas como sorteos y periféricos que ya dicen navidades pero bueno eso lo hablaremos en otro vídeo pero el que yo venía utilizando que lo venía utilizando prácticamente a diario estaba un estado casi perfecto lo regalé a un miembro del patreon en un sorteo y sigue en uso a día de hoy lo único de diferencia es que pues la pintura se había descascarillado un poco pero si lo utilizas bien y si la persona lo ha utilizado con cariño se puede seguir utilizando cuál es el problema que venimos aquí que yo en 2011 antes de adquirir el mío vi que en una conocida tienda muy conocida tienda y voy a decir el nombre la tienda era media marc por favor cierre la ventana que estoy tosiendo vale esa era la tienda una conocidísima cadena de tiendas de tecnología que bueno que lo tenía en exposición de acuerdo entonces vosotros imaginaos en el año 2011 cuando lo máximo que habíamos visto ahora eran periféricos de bueno estaba al lado de periféricos de 30 euros no entonces tenía los periféricos de plástico malo y al lado teníamos una réplica de una palanca de gases y mandos de la 10c una auténtica pasada que encima era metálica pesaba no cuál es el problema que estaba en exposición y todos los niños la estaban sobando constantemente o sea era una auténtica pasada cualquiera no sólo los niños sino todo el mundo además en ese momento era una cosa que llamaba muchísimo la atención ya digo que no habíamos visto nada ni parecido pasabas al lado y hoy se te iban las manos además no había una urna nada la protegía no te dejaban tocar los bolones y era todo metálico todo el mundo la quería tocar y de hecho yo también la tocaba no yo también la toqué cuando pasé al lado qué es lo que pasó que cuando fui y la vi en ese día concreto lo recuerdo como si fuera ayer era la última que estaba a la venta y la tenían a la venta por 600 euros era la que estaba en exposición de acuerdo yo llegué la toqué no os podéis ni imaginar lo reventada que estaba no sólo es que los botones el pinky switch lateral no es que bailara es que hacía una conga te bailaba la sardana te hacía una jota o sea los botones bailaban no tenían ningún tipo de contacto la palanca de gases sí que más o menos está bien porque es muy resistente pero muchos de esos botones estaban reventados o sea las las palancas los switches que hacen clac clac varios de ellos no se sostenían el pinky switch ya digo estaba reventado pero lo peor de todo era la base y la palanca de mandos vosotros imaginaos ahora los joystick que había en la época todos tenían un eje de torsión lateral de acuerdo el eje torsión lateral es aquel que podemos girar derecha a izquierda y simulamos generalmente el efecto de los pedales porque la mayor parte de la gente cuando se mete en el mundo de la simulación no se compra un pack con pedales sino que primero se compra un joystick luego en todo caso se compra una palanca de gases y luego ya finalmente lo último que adquieren son los pedales porque parece que no tiene mucha importancia para la mayor parte de la gente y puede sustituir los pedales por el eje z vale todo esto va bien hasta que aprendes a volar un helicóptero de simulado como el juez en dcs y entonces echas de menos los pedales pero qué es lo que pasa que todo el mundo está acostumbrado a que tuviera el eje torsión lateral que pasaba que el warzo por si no lo sabéis es una réplica total de la 10 y al ser una réplica no tiene eje de torsión lateral no tiene eje z a la palanca de mandos no se puede mover a izquierda derecha está bloqueada pero la gente que es lo que hacía forzar 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 veían los crios que duro va el eje z no a ver dale dale forzar 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 que es lo que pasa que reventaron completamente la base tú tocabas la base para empezar que tenía un punto neutro fofo eso parecía vamos o sea no tenía nada de no no tenía nada de en el eje punto muerto debía ser más o menos así como un bebedero de patos vale pero qué es lo que pasa que tú cogías la palanca de mandos y podías hacer completamente el movimiento lateral entonces cuál es el problema que si tú no lo sabías pues podría parecer que la palanca era así o sea si tú eres nuevo en el mundo de la simulación y cogías la palanca de ostras pero bueno debe ser así o a lo mejor tiene force y force feedback force feedback que lo diré y cuando la controles como que tiene más inercia o no lo sé bueno parecía raro pero bueno podía ser que fuese así no qué es lo que pasa eso es lo que pensaba mucha gente yo ya sabía que no era así estaba completamente reventada así que me voy y me hice el long y dije voy a voy a ver qué pasa aquí no 600 pavos voy a preguntarle al vendedor me voy a acordar de la cara de ese vendedor toda la vida que estafador que desgraciado hace falta ser mala persona y hace falta ser un mierdas hace falta ser un un ser infrahumano una mala persona y un estafador para estar ahí de vendedor y decirme lo que me dijo le llegué y le digo oye estoy interesado en el periférico el guardo pero tenéis alguna tenéis unidades en caja no sin abrir dice no no la única que tenemos es la de exposición te la podemos vender digo yo pero a ver lo has visto cómo está dice bueno a ver voy un momento a hablar con mi compañero se va al almacén digo yo pero que me estás contando bueno si me la vende por 30 euros yo que sé ni aún así vale me vuelve dice bueno que estaba hablando con mi compañero y te podemos hacer una rebaja de 20 euros que 20 euros me lo vendía me lo vendía por 580 euros estamos hablando de que en la época costaba más de 600 euros vale porque acababa de salir luego hubo rebajas había ofertas que podía llegar a comprar por 300 euros las dos cosas pero en esa época era muy cara me viene con todos sus huevacos a decir y mirándome a los ojos que estaba bien que es que bueno que estaba un pelín tocado por estar en exposición pero pero bueno que me hacían una rebaja de 20 euros con él con el eje de torsión lateral completamente reventado o sea una cosa alucinante cómo puedes tener las desvergüenza y la jeta de porque esto que me la ha contido en wallapop pues bueno en wallapop ya sabemos la clase de gente y de infrahumanos que hay pero en una tienda oficial de una cadena súper importante como media que me venga un tío con la camiseta oficial con el logo oficial a decirme que la disposición me la vende pero si eso está completamente inutilizado no es que fuese un pelín de desperfecto es que no se podía utilizar tal cual habían reventado los críos de estar todo el rato toqueteando habían reventado la palanca eso no se puede vender que es lo que pasa que te viene un boomer yo me hice pasar por boomer me dice el tonto se me da muy bien hacerme el tonto vale a lo mejor es porque lo soy pero bueno que me hice mucho el tonto a ver hasta dónde podíamos llegar y el cabrón si me la vendía me la vendía o sea una cosa alucinante entonces imagínate que viene un padre hacer un regalo a su hijo hombre es un regalazo es gastarse 500 y pico pavos vale pero bueno alguien que le gusta el mundillo y no sabe muy bien cómo funciona ese periférico y está muy emocionado y pilla y lo compra o le acaban haciendo una rebaja de 40 euros y se lo acaba pillando por 500 y pico euros o porque aunque sea por 550 es que eso no valía para tomar por saco era una mierda entonces bueno esa anécdota la recordaré toda mi vida ya no está ese vendedor porque estamos hablando hace muchísimo tiempo de hecho la tienda de la que estamos hablando es la que está en puerto venecia ya vi ha habido varias reformas han cambiado todo de sitio siguen vendiendo cosas pero ya no venden el warzog en exposición tienen algunos volantes que la gente también lo sube mucho pero no es lo que puedes hacerle un volante es moverlo izquierda y derecha no forzarlo como forzaron la palanca del warzog y tampoco tiene ningún periférico valorado 600 euros en exposición lo que sí que tienen son sillas por ejemplo otros otro miembro del disco me ha dicho que una silla medio reventada también se la vendían es que es la última que tenemos si quieres te la vendo con todos sus huevacos y esos vendedores sinceramente no entiendo si se llevan una comisión por quitarse de stock los elementos que hay en exposición como que les dan medallas te dan puntos dentro de tu cadena de mierda para vender productos que están rotos pero delante el jefe mira soy pepito y he vendido a un tonto además el loga el logo el eslogan curiosamente es yo no soy tonto no soy tonto pues pues para no ser tonto quieren que quieren que estafarte con elementos que están rotos en fin el caso es que también las sillas te las venden si está rotas y si cuela cuela no me imagino que les se ganarán mini puntos delante de sus jefes igual es dar un aumento de cinco euritos ese mes wow que bien he estafado una persona 600 euros para ganarme yo cinco y se ha llevado una cosa rota a su casa no en fin que luego probablemente puedes reclamar con trucemaster pero te tienes que ir a reclamar con trucemaster no con la tienda no porque todos los elementos en la comunidad económica europea o al menos en españa tienes dos años de garantía con la marca pero la marca te va a decir que estaba abierto yo no sé lo que te va a decir evidentemente el problema lo tiene ahí la cadena esta de tiendas por ser tan miserables por ser tan miserables y si cuela cuela no en fin lamentable a todo esto lo que quiero deciros con esta anécdota es que tengáis mucho cuidado con las los periféricos caros de segunda mano cuando vayas a comprar agua la pop siempre presencial y siempre con un amigo que sepa cómo funciona el periférico y el tacto que tiene que tener yo el mío se lo se lo regalé al suscriptor y si no me hubiera dado trucemaster uno nuevo lo seguiría utilizando porque estaba impecable es verdad del uso se le va la pintura pero lo que es el feeling estaba perfecto porque porque lo he tratado con cariño pero los elementos de exposición se revientan y los elementos de alquiler a las tiendas que alquilan la gente que es lo que hace con los coches de alquiler los destroza porque porque es de alquiler lo meto por este camino a tomar por culo el carter lo meto por aquí a la mierda vale lo he rebosado porque porque es de alquiler les da igual pero cuando ya es algo tuyo lo tratas con cariño entonces alquilar un periférico dos meses reventarlo devolverlo a la tienda y luego esa tienda se envía a otro tío y ese tío lo acaba comprando acabas comprando una cosa que no va a estar bien y las gualapopadas también tienen su precio entonces os recomiendo eso que vayáis con un amigo que sepa y siempre que podáis sinceramente en este tipo de cosas casi mejor vale la pena estrenar que todos los desperfectos que pueda tener si los hayas causado tú que no vaya sufriendo por por algo que ya viene de roto de serie y ya tienes tus dos añitos de garantía y lo tienes bien en fin hasta aquí la anécdota yo creo que merecía la pena contarlo en un vídeo la cara de este tío de ese vendedor no se me va a olvidar en la vida ya no está ahí cabrón pero si te veo en otra tienda si te veo en otra puta tienda sabré quién eres y te acuerdas de mí te acuerdas de mí no te acuerdas de mí no sabes quién soy pues yo sí sé quién eres tú rata pero bueno amigos nos vemos en futuros vídeos mañana estrenito vídeo del f18 espero que paséis un fantástico domingo y que disfrutéis del fútbol de los críos de salir por ahí o de la resaca que os habéis ganado el sábado sabadete venga chao chao hasta luego y